Alberto, dice que para mí el villano principal, para mí es el peor de la saga. ¿El peor de toda la saga? Para mí sí. ¿Por qué? Porque es demasiado soso, no tiene mucha participación, el actor no me convence como villano. Pues esa actividad ética la he leído muchísimo. Soso, poco participativo, poco amenazador. Y considera Alberto el peor de toda la saga, Stromberg. Y... ¿Qué va, Rafael? Pues si os indicáis, el villano aparece, supongamos, en seis o siete escenas. En casi todas está sentado y en aproximadamente la mitad está comiendo. Yo creo que si no le pega un tiro y deja simplemente que se muera de un infarto o del ácido úrico, tampoco hubiera durado mucho más, ¿eh? No, pero que come pescado, sube. Come langosta, come... La forma de morir de él está muy mal actuada esa muerte. O sea, me parece de las peores muertes del cine. O sea, aparte que la balada no tenía... A ver, Neil Stromberg es un multimillonario. Entonces él no tiene que hacer nada, simplemente ordena, como le vemos hacer con sus armazones. Y a los soldados y al capitán de... Es que es un brófel, originalmente iba a haber sido brófel. Y si os imagináis que es el brófel típico, que siempre le... Es que brófel hacía eso, o sea... Segunda cosa a favor del villano es que mata a los suyos. Que hay muchos villanos que no matan a los suyos y esto le da un toque de maldad. O tan malo que mata a sus propios... Un típico en Bond. Bueno, últimamente se ha perdido bastante. Se ha perdido bastante, pero originalmente se hacía así. O sea, matar a... Es que es cruel, es este tío que... Que mata a la traidora y también a los que no. Sí, gracias. Al finito de la helicóptero, que estaba acá, a los dos profesores...